Bienvenidos todos a una nueva emisión de nuestro programa de todos los miércoles Gótica Magazine Más Que Estilo Somos Tendencia a través de www.radio.cl y también por Zapping TV, canal 131. Estamos felices, como todos los miércoles, ahora un poquito atrás, ahí tuvimos algunos problemas tecnológicos, pero ya los pudimos solucionar. Tenemos una invitada maravillosa, porque ustedes lo pidieron. Vamos a hablar de qué terapias existen para pasar de mejor manera esta cuarentena. Estamos con Karlyn Rivera, ella es la directora de Siempre Vital, el Centro de Terapias. Bienvenida, Karlyn. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la bienvenida y también muchas gracias por la invitación. Ya segunda vez que estamos, tercera vez, no, segunda vez que estamos ya en su programa, por eso se agradece la invitación y sobre todo el espacio que están entregando para poder hablar de este tema tan importante, que son las terapias complementarias que en estos momentos las estamos necesitando mucho. Sí, y lo importante es que también como centro de terapia supimos que están haciendo a domicilio ya que hay mucha gente que necesita distintos tipos de terapia, pero antes de ahondar en eso, me gustaría conocer cuáles son las terapias más recurrentes en esta cuarentena o en la cuarentena anterior, ya que todos nos volvimos a encerrar para cuidarnos, hay que cuidarse, protegerse, porque cada día aumentan los contagios y hay mucha gente que no puede salir y ustedes pueden ir a su casa y a brindarle una muy buena terapia. ¿Cuáles son las más necesarias en este periodo, Caroline? Bueno, yo creo que para todos lo más complicado es el tema emocional, porque en lo emocional parten muchas de nuestras dolencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros también logramos controlar, y más que controlar, trabajar, tratar nuestras emociones, es cuando nosotros nos empezamos a sentir mucho mejor. Incluso hay cosas que muchos hablan acerca de que son cosas emocionales o más bien mentales, pero volvemos a caer en lo mismo, en el tema emocional. Hay muchas emociones, como por ejemplo la preocupación, tenemos también la angustia, tenemos también la incertidumbre. Lo que más tenemos en estos momentos es mucha incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y esas emociones son emociones que de verdad nos van contrarrestando y nos van agotando tanto psicológicamente como mentalmente. Entonces, el año pasado nosotros acá en nuestro centro terapéutico siempre vital, tuvimos muy fuerte y un alza muy fuerte en lo que tiene que ver con Flores de Paz, que trabaja el área emocional. También tuvimos un alza de lo que son los masajes de relajación, porque a pesar de que uno puede estar, entre comillas, sin hacer nada en la casa, porque uno antes asociaba casa, descanso o casa, desconexión. Pero llegó un momento en que nos dimos cuenta que ahora, en esta que estamos pasando de la pandemia, que es lo que sucede, que tenemos que aprender a hacer todo, pero dentro de la misma casa. Entonces, obviamente, eso perturba, cansa, agota mucho, y para eso son estas terapias, porque al final y al cabo, como les decía, aunque estemos encerrados, estrés y preocupaciones tenemos igual, de la misma forma. Incluso, yo creo que más, porque como mencionaba adelante, uno salía, llegaba a su casa a descansar. Ahora, la casa se ha vuelto colegio, la casa se ha vuelto trabajo, la calza se ha vuelto cocina, se ha vuelto de todo. Entonces, un espacio para respirar tiene muy poco, y eso produce mucho estrés. Sí, es difícil, aparte que también el miedo es la otra emoción que está apoderándose de muchos de nosotros durante esta pandemia, porque finalmente toda esa tensión que uno siente, por el qué pasará después, es lo que nos tiene a todos con mucha angustia. Y el cuerpo también somatiza, como tú muy bien decías, Caroline, si bien no estamos, antes asociábamos la casa con descanso y desconexión, ahora es sinónimo para muchos hacer teletrabajo, estar con sus hijos, estar compartiendo los quehaceres del hogar, la comida, el trabajo, y todo lo que implica estar ahora en casa 24-7. Entonces, el cuerpo también somatiza demasiado, y se hacen estas tensiones musculares que es provocada mayormente por el estrés. Inclusive, muchos reclaman que ahora trabajan, inclusive más que cuando salían a trabajar, trabajan más desde la casa, o sea, no tienen un segundo de descanso. Sí, de hecho, no tan solo le ha pasado a los adultos, también le ha pasado a los niños. Los niños dicen, pareciera que cuando nos encerraron, piensan que tenemos más tiempo, y nos envían más tareas, y nos envían más guías. Entonces, ellos dicen, al final ya no descansamos. Los 15 minutos que tenían de recreo, 10 minutos ahora lo toman para ir al baño y tomarse un té, si es que, y continúan con sus clases. Entonces, todo esto ha conllevado a que me ha sucedido algo. ¿Me escuchan bien, chicos? No, te escuchamos un poco cortado, la verdad. Te escuchamos un poco. Dame un minuto. Sí. Estamos acá en Radio Hoy, por www.radiohoy.cl. Estamos con Caroline Rivera, la directora de Siempre Vital. Estamos hablando sobre las terapias en cuarentena. Ahí pueden ver el Instagram del Centro de Terapias, que es arroa siempre-vital, para que lo vean. Miguel, si nos pueden mostrar el Instagram, por favor, de Siempre Vital, para compartir con toda la gente. Aquí también está en el GC el Instagram, arroa siempre-vital, para que lo visiten y vean todas las terapias complementarias que tienen para ustedes. ¿Estás, Caroline? Sí, ahí ya estamos. Perfecto. Creo que ahí también ustedes me escuchan mejor también. Sí, mucho mejor. Estamos comentando sobre Siempre Vital, el Centro de Terapias que está ofreciendo muchas terapias para enfrentar de mejor forma esta cuarentena. Sí, le estaba comentando de que me ha pasado mucho con muchos pacientes o personas que me dicen, me hago todos los exámenes y lo tengo todo bien, pero me sigue doliendo la cabeza, me sigue costando ir al baño, no puedo conseguir el sueño, y de verdad, este ojo me dicen, me tiriten más así. Y un desgano. Me dicen, tengo muchos desganos. Entonces, pero me hice todos los exámenes y están todos bien. Entonces me dicen, ¿qué pasa? Y ahí es cuando yo les comento de que a nivel inconsciente también, la preocupación constante de lo que hablábamos, de no saber qué va a pasar, y del peligro y el miedo inminente que tenemos en estos momentos, hace que nuestro cuerpo, como decía Carolina, somatice y por ende presente estos síntomas. Entonces, de ahí también es que estos síntomas se pueden también tratar con biomagnetismo. Y el biomagnetismo ha sido una terapia que ha ayudado mucho, mucho, mucho en lo que tiene que ver con coronavirus en este último tiempo, porque el biomagnetismo tiene la capacidad de eliminar microorganismos, ya sean virus, bacteria, hongo o parásito, a través de los imanes que se van colocando en el cuerpo, donde el cuerpo lo necesite para de esta manera regular el pH y eliminar cualquier presencia de estos microorganismos, incluyendo el coronavirus. Mira, tenemos una nueva forma de combatir el coronavirus, ahora con imanes. Imanes, exactamente. Los imanes son maravillosos. Y hace poquito, el 27 de abril, o sea de marzo, falleció el mentor del biomagnetismo, descubridor y mentor, el doctor Isaac Bois Durán, que también aprovecho de mandarle un saludo a toda su familia, que mucha fuerza, y aparte también agradecer desde mi parte y desde todos los terapeutas, tremendo descubrimiento y tremendo regalo. ¿A por qué? No puedo decir otra cosa. Regalo que él dejó para toda la humanidad y poder tratar enfermedades tan complicadas como ahora el coronavirus, virus, cáncer, estrés, colon irritable, enfermedades autoinmunes. Todas se pueden tratar a través del biomagnetismo. Yo siempre le digo a mis pacientes, yo no les puedo asegurar que se van a sanar, me encantaría, pero no puedo hacerlo porque cada paciente es un universo distinto. Pero sí les puedo asegurar que van a tener mejor calidad de vida. Y eso lo pueden lograr a través de las terapias complementarias, complementando, como dice la palabra, todos sus medicamentos, sus tratamientos, todo lo que están utilizando, pero sin dejarlos de lado, pero complementando con estas terapias para que su cuerpo funcione mejor, para que se sienta mejor, y de esta manera podamos pasar este periodo que estamos viviendo de mejor manera. Sí, pues lo óptimo. Todos queremos lograr eso. También sabemos que la auriculoterapia es muy buena para equilibrar sobre todo el tema de la angustia, la ansiedad. Sí. La auriculoterapia también es una terapia que viene de la medicina china, y lo que hace es equilibrar nuestras emociones, estimulando diferentes puntos en el pabellón auricular. Así que aquí me acerco un poquito. Acércate un poquito más a la cámara, eso. Ahí. Como un feto invertido, nunca lo olvidaré. Sí, un feto invertido exactamente, y trabajamos estos balines color carne que van estimulando nuestras centrales donde se encuentran nuestras emociones, y es cuando empezamos a mejorarnos y a controlar esto que hablamos, que son nuestras emociones, que están complicadas de repente y que se nos escapan, o sentimos de que no tenemos el control con ellas o sobre ellas. Y ahí es cuando nos empezamos a enfermar. Chico. Al final, como siempre dices, Caroline, el cuerpo somatiza todas las distintas emociones que vamos procesando y se convierten en enfermedades. Y sobre todo en esta cuarentena, donde nos cuartan un poco de nuestra propia libertad para cuidarnos, también nos llevan a un espacio mucho más reducido, y al estar de pronto con toda la familia, para algunas personas es bastante estresante, porque antes cada uno hacía su vida prácticamente y se encontraba en la noche o en el día. Y ahora estar todo el día entre el trabajo, estar atenta con las clases de los niños, estar atenta a lo que coman también, porque cuando uno está sola, de pronto no cocina, no se come algo rápido, pero cuando tienes hijos es distinto. Entonces, todo este cambio de vida ha llevado a que todos nos tengamos mucho más estrés, ¿no, Carlos? Sí. Y sobre todo ahora, y claro, en la misma cuarentena, en la antigua cuarentena, porque esta es una nueva cuarentena, y hay que estar preparado para todo, en la antigua cuarentena, muchas parejas se vieron recién cuando se encerraron, y después ya no se soportaban más que hasta terminaron separadas. Exactamente. El trato diario con las personas que, con las cuales no estamos acostumbrados a convivir, a pesar de que sean de nuestra familia, obviamente produce gran estrés, gran estrés, porque uno, como decís tú, no está preparado para eso. Mucha gente entraba y hacía vida de dormitorio en las casas, solamente llegaban a dormir. En cambio, ahora se ha trasladado todo a nuestras casas. Entonces, de verdad, es súper complicado todo lo que estamos viviendo. De hecho, tiempo atrás también hablábamos acerca del estrés postraumático. Cada persona que haya vivido, se haya enfrentado a la muerte, va a tener un estrés postraumático. Y eso quiere decir que todos tenemos estrés postraumático. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a que podemos morir a través del coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nadie también nos ha comentado, o muy pocas personas han comentado, que síntomas, como los que yo mencionaba adelante, la preocupación, el tema de no dormir bien, también el tema de tener constantes dolores musculares, dolores del cuerpo. Hay muchos que hablan y dicen, duermo y pareciera que no descanso. Son frases que son constantes. O tengo, pareciera que tuviera una persona acá arriba, de tan duro que tengo aquí. Porque eso es lo que, así te lo dicen. O sea, no puedo ni siquiera moverme. Hay veces que la gente... Inclusive la gente dice, duermo y no descanso nada. Al contrario, despierto más cansado. Más cansado. Exactamente. Y es porque sus emociones no están en equilibrio, y su mente sigue pensando. Entonces, hay que trabajar en las terapias complementarias, a lograr el equilibrio en nuestras emociones. Porque nuestras emociones no son malas. No significa, si tenemos miedo, es malo. No, el miedo nos sirve, para poder enfrentarnos, y evitar que nosotros vayamos a morir. Porque si no tuviéramos miedo, nos tiraríamos de cualquier lado, haríamos cualquier cosa. Entonces, las emociones no son malas. Lo que pasa es que, cuando están en desequilibrio, o hay un exceso, o un déficit de esta emoción, es cuando comenzamos a presentar síntomas, y comenzamos a enfermar. Entonces, esa es la razón de por qué no enfermamos. Y muchos me preguntan, pero si son las emociones, ¿por qué hablamos de microorganismos? ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune, que es nuestra barrera de defensa, baja. Y al momento de bajar, nos atacan todos estos microorganismos. De hecho, también pasa con el coronavirus, que muchos dicen, estuve al lado de una persona en contacto, y a mí no me pasó nada. ¿Por qué sucedió eso? Entonces, uno dice, es raro, porque algunos sí, y a otros no. Tiene que ver mucho con nuestro sistema autoinmune. Y nuestro sistema autoinmune, se protege, y se fortalece, a través de estar contentos, y de estar contentos, de liberar distintos tipos de sustancias en nuestro cuerpo, que nos van a colocar más contentos, que nos van a colocar menos estresados, y nos van a hacer sentir felices. Porque eso es lo que queremos. Ya todos queremos terminar esto. Yo creo que nadie se esperaba que íbamos a vivir esta situación a nivel mundial. Solamente lo habíamos visto, no sé, la fiebre española, años atrás, pero nunca lo habíamos vivido nosotros. De hecho, antes nos reíamos. Pandemia, pensábamos que eran puros pandas que andaban dando vueltas, y vi muchos memes relacionados con eso. Pero claramente, esto no es un juego, y claramente, no es... Vimos las películas de Hollywood, que tanto veíamos, pensamos, oh, se vio una nueva película, pero no. Era la vida real. Exactamente. Era 100% real. Algo que tenemos que enfrentar, y que tenemos que aprender a vivir, pero de mejor manera. Chicas, tengo que... Lo bueno de todo esto, antes que nos mande esa tanda, tenemos que comentarles, que a la vuelta de esta tanda, vamos a hablar todas las posibilidades que ustedes tienen, para que las chicas de Siempre Vital vayan directo a su hogar, para tomar estas distintas... tipos de terapia, y también, cuando ya pase la cuarentena en algunas comunas, puedan ir a visitarlos, porque Karolin tiene un sistema de limpieza que es increíble, donde queda todo totalmente desanitizado, para que nadie corra el tiempo. Vamos a una tanda, y ya volvemos aquí, en su programa, Gótica Magazine. Regresamos. Estamos de regreso en Gótica Magazine, más que estilo somos tendencia, a través de www.pradio.cl, y también por Satin TV, canal 131. Estamos hoy con Karolin Rivera, terapeuta, directora del Centro de Terapias Complementarias, Siempre Vital, hablando sobre los tipos de terapias que hay, para esta nueva cuarentena. Pero antes de seguir, con todas las terapias que tiene Karolin, yo te quiero recomendar algo Karolin, mira, esta maravilla por favor. Me encantó. La mayoría de nosotros en cuarentena, no podemos ir a la peluquería, porque no podemos salir, y tenemos que cuidarnos, pero a ver, Barbie, Barbie Makeup, Barbie Makeup, tiene esta opción maravillosa, para todas ustedes, mujeres maravillosas, que se pueden, usar y secar el pelo al mismo tiempo, con este maravilloso cepillo, de Barbie Makeup 1804. Ahí estamos viendo su página, su Instagram, donde pueden contactarla, para mostrar esta maravilla, y también en el GC, pueden ver el Instagram, de esta página, donde lo pueden conseguir, secador y cepillo, dos en uno, la peluquería directo a tu hogar, y lo mejor, que lo llevan a casa, y mira como deja el pelo, exquisito, Carlos también lo usa. Es demasiado práctico, para todos los que viven, apurados, esta es la solución. Sí, cepillo, secador, ahí están viendo en el GC, el Instagram, de Barbie Makeup 1804, ahí está el Instagram. Ahí pueden ver, ya son muchas las personas, de todo el mundo, que lo están usando, porque, ¿qué es lo que queremos nosotros, Carlos? Optimizar el tiempo, y qué es mejor que secarnos, y alisarnos el pelo, al mismo tiempo. Así que ya lo saben, síganlo en sus redes sociales, porque tienen una gran variedad, de productos, que nos solucionan la vida, en estos momentos de cuarentena. Barbie Makeup 1804, síganlo en sus redes sociales. Así es, Carlos, continuemos con las terapias, que tenemos para esta cuarentena. Las flores de Bach, también cumplen un rol importante, y nos ayudan mucho, a pasar todo esto, ¿no? Sí, mira, yo les contaba, que ahora tenemos un nuevo lema, porque antes era siempre vital, un espacio de bienestar, y belleza para ti, pero ahora, es siempre vital, sigue trabajando en cuarentena, y hoy día, siempre vital, va donde tú estás. Entonces, tenemos, eh, los servicios, a domicilio. Mucho más que antes, porque antes, sí, siempre lo hemos tenido, pero ahora es súper importante, poder, llevarlos, para evitar también, la movilidad, de las personas, evitar también, que se vayan a contagiar, y por ende, nosotros contamos, con los protocolos de seguridad, ya sean, para ustedes, o sea, para las personas, que vamos a ir a visitar, para que no se contagien, y también para nosotros, como equipo, también contamos, con los protocolos, para evitar el contagio, y aparte, también contamos, con los permisos, como, eh, personal, auxiliar, de la salud, para poder realizar, estas terapias, entonces, también eso es importante, porque en algún momento, se dejó, de dar prioridad a esto, pero sin embargo, es muy importante, esto está dentro también, de la salud mental, y salud física, y aparte, bueno, yo me miro, hablo, y como que estoy, como que estoy un poco seria, pero yo creo, de que es porque, hoy día hicimos lanzamiento, de nuestros productos, nuevos, tres productos, que tienen que ver, con las flores de Bach, como nos comentaba Carolina, ¿qué hacen las flores? Cuéntanos, de los tres productos, Carolina. Exactamente, generalmente, nosotros conocemos, dos formas, de trabajar, las flores de Bach, una, es haciendo terapia, terapia floral, que es una terapia, que se realiza, con la terapeuta, se trabaja, se habla, y se le entrega, este frasquito, que les va a durar, 21 días, y se lo llevan, para la casa, eso se llama, terapia floral, pero existe otra fórmula, que es tomar flores de Bach, y como ahora, necesitamos también, algo que sea, no tan intenso, pero que sí sea bueno, y que necesitamos algo, para algo específico, que es lo que formulamos, creamos, tres, frasquitos de estos, que trabajan, tres, ítems, muy importantes de la salud, y sobre todo, de la salud mental, ¿cuáles son? El primero, hay un frasquito, ay, espérame, sí, claro que sí, estamos con Caroline Riviera, siempre hay alguien bajo terapias, sigue las redes sociales, el primer frasquito, va a trabajar, o va a ayudar, a que tú puedas dormir mejor, y aparte, puedas descansar, porque pasa eso de que, yo duermo, pero no descanso, incluso, y algo súper habitual, con el cambio de horario, también, y les va a sonar, que les dicen, o han escuchado por ahí, yo duermo, no descanso, pero como decía Carlos, despierto más cansado, y pareciera que mi cabeza no se detiene, ¿cierto? Ya, para eso, es el frasquito número uno, el frasquito número dos, que en este caso es el mismo, pero el frasquito número dos, va a trabajar, para entregar, positivismo, y energía, para las personas, que les cuesta ir a trabajar, en la mañana, o luego a estudiantes, que les cuesta levantarse, eso va a aportar, energía, y positividad, y aparte, hay otro, más la tercera fórmula, que va a trabajar, estrés, y preocupación, ¿por qué? aunque podamos tener, todos esos síntomas, porque ustedes, le van a preguntar, ¿y cuáles son metodos? Los tres, hay muchos que tienen, y necesitan los tres, entonces, ¿qué es lo que sucede? De que, pueden elegir, el que más, les apremie, se puede decir, si les está complicando, dormir, y descansar, entonces, les recomiendo, o les voy a recomendar, el frasquito número uno, después, si en realidad, tienen todo el resto, duermen bien, pero sin embargo, les falta energía y positividad, frasquito número dos, y, si, si tienen todo el otro bien, y no es tan importante, o a veces pasa, no tanto, pero sin embargo, estoy muy estresada, y pienso mucho, tengo mucha preocupación, frasquito número tres, entonces, y lo puede tomar, cualquier persona, porque no tiene contraindicaciones, es soluble en agua, la esencia, la esencia floral, son totalmente naturales, y la esencia floral, es como trabajan, trabajan, a poder, equilibrar, a nuestras emociones, de una forma, muy natural y sana, es desarrollando, una virtud, que necesitamos, para enfrentarnos, a esta nueva situación, que estamos viviendo, por ejemplo, si un niño, tiene miedo, vamos a entregarle, flores de vac, para que de esta manera, pueda crear la habilidad, y de la valentía, y de esta manera, contrarreste el miedo, entonces, si nosotros tenemos estrés, y tenemos preocupación, que van a ser las flores, van a ser bajar esa intensidad, a sentirnos mejor, a estar más tranquilos, y de esta manera, pueden utilizarla, sin ningún problema, es totalmente natural, 100% natural, lo pueden utilizar, los adultos, y los niños, solo cambia la posología, y está basada, en flores de vac, y son flores de vac, que yo, o en el centro, se preparan, en este caso, yo como terapeuta, la preparo, o si no, la terapeuta, que les toque, y les tenga que atender. Efectivamente, y lo importante también, que si alguien tiene, alguna otra patología, también se puede hacer, un tratamiento exclusivamente, para la persona, no son solamente, estas tres opciones, que existen, sino que hay una amplia, variedad, dependiendo de los, de tus síntomas, de lo que tú necesites, Caroline, puede hacer, un tratamiento, indicado solo para ti, estas son, porque son los, los problemas más frecuentes, que ocurren, durante la pandemia, durante este periodo, del año, que estamos viviendo todos, y Caroline, por eso, estrena hoy, estas tres fórmulas, de flores de Bach, que nos ayudan, sin duda a todos, hay algunos, que necesitamos, para dormir bien, otros para estar más positivos, y con más energía, ahí hay una gran patología, que sufrimos, un montón de personas, en general. Exactamente, como les decía, este sí, es el estreno de hoy día, de hecho, yo lo comento, primera vez con ustedes, no lo he comentado, con los demás, es una exclusiva, y por qué no, no lo había hecho antes, porque siempre, me he dedicado, o no, hemos dedicado, a trabajar, la técnica que tú decías, que es la terapia personalizada, pero, tenemos que pensar, en varias aristas, una, de que hay veces, que uno no siempre, quiere cambiar todo, ahora también, hay otra cosa, que el dinero, también, tiene un valor diferente, ya tienen valores diferentes, la gotita, la terapia personalizada, y estas flores, ya, y lo otro también, de que a veces, queremos, utilizar algo natural, que no tenga contraindicaciones, y que nos sirvan, para lo que buscamos, entonces, por eso, se crean, estas flores, que son, terapia floral, para cualquier persona, que lo necesite, obviamente, yo, me voy a comunicar, personalmente, con ella, o el terapeuta, que se le asigne, y, de esta manera, se le va a estar, contactando, para hacer algunas preguntas, y también, nos indiquen, la persona, qué es lo que necesita, y para qué lo necesita, y así, esto se hará, por envío, por eso también, que no es necesario, venir al centro, se va a enviar, a donde ustedes, nos soliciten, envío a todo Chile, y a todo Santiago, para que comiencen, a trabajar esto, y a tomar, las flores de bat, y para sentirse mejor, y si ustedes, de ahí, lo pueden complementar, con un masaje, que es lo que necesitamos, muchas veces, para relajarnos, un masaje, piedras calientes, o ventosa, para esa contractura, que nos está matando, que no nos deja, dolar el cuello, o esa preocupación, constante, que tenemos, entonces, un masaje, es sumamente indicado, piensen, que 45 minutos, un masaje, equivale, a 8 o 9 horas, de sueño, y que es lo que más necesitamos, muchas veces, es dormir, para regenerarnos, y recuperarnos, es algo, es algo que a mí, me gusta en particular, aprender, porque uno siempre, quiere hacerlas todas, y hacer todo, trabajar, y trabajar, pero es súper importante, darse un descanso, y auto nutrirse, ya que siempre, vivimos para los demás, y no por nosotros mismos, y es súper importante, que nos pongamos, en primer lugar, para realizarnos, un cariñito, y es más que todo, por nuestro cuerpo, muchas veces, estamos desconectados, y vivimos en el aire, pensando en qué hacer, qué hacer, y al final, nos olvidamos, de disfrutar nosotros mismos, hay que hacer una cuarentena, diferente, pasar, sabemos que es un momento, difícil para el país, pero también es un momento, de reflexión, donde también nos podemos, reconectar con nosotros mismos, y empezar a ser más felices, y qué mejor que hacerlo, con la ayuda de, terapias complementarias, que no son químicos, ni tampoco son invasivos, y que nos ayuda, de forma natural, a estar mucho mejor, con nuestra energía, y también, a sobrellevar, esta cuarentena, pero no es sólo eso, ¿no es cierto Caroline? También ahora, pueden ir directamente, a la casa, y también entiendo, pueden atender en el local, porque tienen todo un sistema, muy interesante, Sí, mira, podemos ir al hogar, de la persona, sin ningún problema, y eso es muy bueno también, porque cooperamos, con el tema, de reducir la movilidad, y también, cuando ya nos levanten, en el tema de la cuarentena, contamos con un servicio, de sanitización, muy bueno, ¿por qué? Porque trabaja, el sistema de bruma, y esta bruma, sanitiza con amonio, junto con partículas de cobre, y por ende, las partículas de cobre, impiden, que cualquier microorganismo, se vaya a activir, alguna pared, o suelo, de nuestro centro, dando una tranquilidad, tanto, a las personas, que nos vienen a visitar, a realizar su terapia, y también, a las personas, que trabajamos acá, porque, es importante, el poder estar seguro, y trabajando seguro, y que nuestro consultante, también se sienta seguro, que no sienta, que se puede contagiar, o que le va a pasar algo, porque piensen, que en estos momentos, cuando ustedes vienen, o sea, cuando se vienen a hacer un masaje, quedan, con ropa interior, entonces, si es que hay alguna, algo por ahí, si puede, haber un contagio, entonces, nuestro centro, siempre vital, no hemos preocupado, de la seguridad, y la sanitización, de nuestro centro, para que todos, quienes trabajan acá, y también, quienes vienen acá, se sientan, 100% seguros, y también, está la modalidad, de, lo que es, masaje a domicilio, que también, es algo, muy bueno, porque, no tienen que moverse, nosotros llegamos con todo, con aromaterapia, con la música, y lo mejor, es que después de ese rico masaje, se pueden acostar, a la camisa, calentita, descansar, y continuar así, hasta el otro día, súper rico, y es súper, eso es lo mejor, no tienen que salir, de su casa, no tienen que de nuevo, estresarse con un taco, que viene el toque, queda, que por favor, que no, no, nosotros llegamos, y salimos, de su hogar, y usted se va a descansar, después de que nosotros lleguemos, entonces, ese es un gran servicio también, y que es, 100% necesario, de verdad, es tan necesario, como la medicina tradicional, porque acá estamos hablando, de salud mental, y salud física, por eso, no descuidemos, esas dos áreas, muy importantes, y también, tenemos el área de belleza, porque belleza también es salud, y también tenemos algunos servicios, como por ejemplo, la, lo que es, limpieza facial, ¿cuáles son los servicios, que realizan a domicilio? Sí, a domicilio trabajamos, biomagnetismo, auriculoterapia, masajes, y, lo que le estaba comentando, de Nante, acerca de, me falta uno, ayúdenme, biomagnetismo, auriculoterapia, ah, la limpieza facial, que es, el, el servicio de belleza, yo creo de que también, es importante, no descuidar, la belleza, porque la belleza, es salud, entonces, también la podemos ver, por ese lado, por la salud, y, la cuarentena, al estar cerrado, todo, y todo es muy complicado, eh, no podemos descuidar, nuestra, carta de presentación, y cuál es nuestra carta de presentación, hay dos cartas de presentación, nuestra carita, y nuestras manos, entonces, tenemos el servicio, de manicure, a domicilio, pueden ser, eh, muñeca acrílica, esmaltado permanente, y tenemos la otra también, que es, las limpiezas faciales, y, eso va con salud, y también belleza, las dos, ¿por qué? porque nos hacemos, y nos sentimos más bellas, y más bellas también, porque los hombres también lo pueden necesitar, y también lo pueden solicitar. Claro, obvio que sí, porque siempre, no hay diferencias. Mira, ahora que los hombres, ya están como más liberados, de sus emociones, y todo, también se tienen que cuidar. Sí, una limpieza facial, es maravilloso, un rico masaje, y después dormir, en la camita, sin moverse de su casa, en cuanto fantástico. Sí, qué bueno el servicio, de, de, de masajes a domicilio. Sí, yo creo de que, en este momento, hay que reinventarse, les digo que tampoco ha sido fácil, ¿por qué? Por el tema de los permisos, y porque también no queremos infligir, y pasar a llevar algo legal, y por ende también, que puedan tener consecuencias nosotros, o nuestros centros. Entonces, no ha sido fácil, pero también, trabajamos con personal de la salud, tenemos quiroprácticos, tenemos TENS, también tenemos médicos, que también nos están apoyando, y de esta manera, hemos podido trabajar, y salir con nuestros permisos, correspondientes, para realizar nuestras terapias, especialmente lo que es, masaje, porque también es realizado, por una masoterapeuta, y también por una quinesióloga, o quinesiólogo. Entonces, creo de que eso también, complementa, todas las terapias tradicionales, que se están realizando, con todo lo que es terapias complementarias. Sí, y lo otro, que también es súper importante, que lo hablábamos previamente, con Karolin, ahora hay mucha gente, que está de cumpleaños, y en cuarentena, no puede, ir a verlo, abrazarlo, o compartir un tiempo con ellos, qué rico, mandarle de regalo, un masaje, que finalmente, son las manos, de la terapeuta, la que va a estar en contacto, con el cuerpo, y le va a entregar, tanta buena energía, tanta relajación, que puede ser tan gratificante, como dar un abrazo, para cualquier aniversario, algún detalle, un cariñito, que le quiera mandar a alguien, o por su día especial, le puede mandar un rico masaje, por siempre vital, este centro de terapia, que va directamente a domicilio, para sorprender a cualquiera, y si usted le quiere agregar, un ramo de flores, o algún traguito, también lo puede solicitar, a Karolin, con un valor agregado, pero puede sorprender, y hacer una estadía maravillosa, a la persona que usted tanto quiere, y le quiere regalar, un poco de relajación, y armonía para su cuerpo, ¿no Karolin? Mira que linda, lo que acabas de decir, porque si bien lo habíamos hablado, pero eso, que hablas, o que dices, que las manos, mi abrazo, lo puedo enviar, a través de la terapeuta, y que las manos de la terapeuta, sea quien lo toque, es muy bonito, tiene mucho significado, porque, todos quienes trabajamos, en nuestro centro, siempre vital, trabajamos con mucho amor, y mucha dedicación, y eso, creo que es un valor agregado, el que nosotros vayamos, y podamos tocar ese ser amado, que tanto queremos, creo que ese es el mejor regalo, y aparte también, tenemos nuestras cajitas, que son unas cajitas, como las cajitas de desayuno, que son pan, para regalo, entonces, donde va, por ejemplo, va la cajita saludable, donde va, un pan integral, hecho por emprendedoras saludables, va con jabones también, naturales, 100%, también realizado, por emprendedores, y también, va una suculenta, o un cactus, o un paquetito de semillas, donde tienen que plantar, para que vayan cuidando, y vayan ahí, regando, y cultivando el amor, yo les digo, que esa plantita, es el amor, y además, viene la gift card, que es la gift card, de masaje, o una gift card, de un tratamiento, que ustedes deseen, y eso se envía, se empaqueta, y se envía, a donde ustedes, lo soliciten, y está el otro, que es la otra cajita, que es una cajita, un poquito más, a ver, cómo decirlo, no, puedo decir no natural, porque también es natural, pero lo mejor, es para otra ocasión, donde va, ahí su, como comentaban ustedes, su trago, ahí puede ser un pico, sour también, tenemos también, emprendedores, nosotros es súper importante, apoyar a los emprendedores, apoyarnos entre nosotros, sobre todo en este momento, y trabajamos además, con su ramo de flores, su gift card, y también, va adentro, una cajita, de bombones, entonces, esa es como la segunda alternativa, tenemos las dos cajitas, de regalo, en conjunto, con ir a visitarlos, a ustedes, a su casa, y ese abrazo, y ese tocar, que tanto deseamos, que no se puede ahora, lo vamos a llevar, nosotros, a donde tú, lo necesites. Maravilloso, Karol, increíble, todo eso, lo pueden ver, en el Instagram, de siempre vital, para que, contacten a Karol, Karol, donde te pueden llamar, contactar, ver este trabajo, estas cajitas, y todo lo que hemos hablado, para que la gente, se empiece a conectar, con ustedes. Mira, nos pueden encontrar, en nuestro Instagram, siempre vital, guion bajo terapias, estamos en estos momentos, haciendo remodelaciones, subiendo información, estamos grabando, nuevos videos, también, todo es parte, de este reinventarse, de este, reponerse, muy rápido, porque siempre pensamos, que al estar vacunados, no íbamos a volver a encerrarnos, y es muy lo contrario, al contrario, tenemos que cuidarnos, y día más que nunca, entonces, nos pueden encontrar, ahí en Instagram, pronto, también ya van a, vamos a tener nuestra página, donde también, ahí van a poder, ver nuestra entrevista, esta misma entrevista, también va a estar ahí, en nuestra página, todo lo que hemos realizado, también, por ejemplo, en zona latina, los diferentes programas, que hemos participado, para que ustedes puedan saber mejor, y tener más detalle, de nuestras terapias. Sí, estamos viendo, el Instagram, de siempre vital, y en bajo terapias, ahora, en al aire, ya, ahí hay distintos, trabajos, que se han realizado, están las, las distintas, terapeutas, que también trabajan, donde los pueden, encontrar, también, y cómo ubicarlos, por DM, o también, por los teléfonos, de contactos, que aparecen ahí, gracias, Caroline, por acompañarnos, por compartir, tanta buena energía, siempre, y por facilitar, de alguna manera, y, potenciar, todo lo que tiene que ver, con mejorar, nuestra calidad de vida, y dar esa posibilidad, que ya que no podemos, tocar a nuestros seres queridos, ir con las manos, de esas masos, terapeutas, que tienes maravillosas, porque lo hemos comprobado, que lleguen a la casa, de nuestros seres queridos, entregarle tanto cariño, amor, y tan buena energía, que se hace a través, de los masajes, y de todas las terapias, complementarias, que tienes, muchas gracias, Caroline, ha sido un gusto, nuevamente compartir contigo, no, gracias a ustedes, por la invitación, también les digo lo mismo, de aquí les mando, un beso a los dos, son maravillosas personas, por eso les agradezco, el espacio, les agradezco también, el apoyo, agradezco también, el que ustedes, también puedan probar, y beneficiarse de esto, las terapias complementarias, y también van a haber, nuevos servicios, también nuevos terapeutas, pronto tenemos, hartas cosas buenas, hartas noticias, y yo creo que todo, en son de lo mismo, de poder lograr, un equilibrio en nuestro cuerpo, y sentirnos mejor, día a día, como dice ahí, también, para que saquemos, la mejor versión de nosotros, ¿cierto, Caroline? Sí, así es, y pronto, vamos a juntarnos nuevamente, con Caroline, porque yo sé que, desde ya, están preparando, un montón de promociones, para el día de la madre, que ya se nos viene mayo, y hay que reservar, con anticipación, que es más rico, que mandarle un rico masaje, a su madre, hagan sus encarguitos, en arroba, siempre, y tal, que bajo terapia, y si usted, se me dio este programa, o lo quiere volver a reír, mañana estará, en YouTube, en Spotify, y en el fanpage, de Radio Hoy, nosotros nos despedimos, hasta la próxima semana, con otro capítulo más, de Gótica Magazine, Más que estilo somos tendencia, a través de su radio, www.radiohoy.cl, nos vemos, que esté muy bien, puesta chileno, chao.